Comenzamos con las noticias del día de hoy. Segorbe presenta dos certámenes literarios y un concurso de fotografía. El 42º Certamen Literario Comarcal de la Biblioteca Municipal, el 5º Premio de Narrativa 8 de Marzo, Las Mujeres Cuentan, y el 5º Concurso de Fotografía 8 de Marzo, Enfoca la Igualdad, son premios convocados por la Concejalía de Cultura y de la Mujer respectivamente. El Certamen Literario Comarcal de la Biblioteca Municipal, organizado como cada año desde la Concejalía de Cultura, consta de tres modalidades, infantil, juvenil y adultos. En la infantil se requiere únicamente trabajos en prosa, estableciéndose dos categorías, categoría A, segundo ciclo de primaria, tercer y cuarto curso, y categoría B, tercer ciclo de primaria, quinto y sexto curso. En la modalidad infantil pueden presentarse trabajos tanto en prosa como en verso, estableciéndose tres categorías, categoría A, primer ciclo de secundaria, primer y segundo curso, categoría B, segundo ciclo de secundaria, tercer y cuarto curso, y categoría C, nacidos entre los años 2003 y 2004. La de adultos constará de dos categorías, categoría A, nacidos entre los años 1993 y 2002, y categoría B, nacido antes de 1992. Puede consultar las bases completas en el siguiente enlace, base Certamen Literario Biblioteca 2020. El quinto premio de narrativa, 8 de marzo, las mujeres cuentan, y el quinto concurso de fotografía, 8 de marzo, enfoca la igualdad, están organizados por la Concejalía de la Mujer en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Requieren la presentación de una única obra cada uno, original e inédita, donde cualquier persona mayor de edad podrá optar a uno de sus dos premios, defendiendo los valores no discriminatorios ni sexistas, la ruptura de estereotipos y roles masculinos y femeninos tradicionales, y la visibilización de la mujer. Puede consultar las bases completas en el siguiente enlace, bases Quinto Premio Narrativa 2020 y bases Quinto Concurso de Fotografía 2020.